Estamos de vuelta en La Última Palabra. Decime si está pa' mí o qué hacemos, decime si está pa' mí o no, escapémonos. Me hizo brujerío, brujerío, me enredó en su juego, es una bandida. Me hizo brujerío, brujerío. Lo que estábamos escuchando, ya lo tenemos a él acá en el estudio, pero lo estábamos escuchando primero y se va a despedir cantando también. Le damos la bienvenida a Ezequiel Llanos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Gonza. ¿Todo bien? Sí, todo bien, la verdad. Súper contento. Disfrutando de esto que se está dando después de tanto tiempo de hacer música. Los chicos saben porque me habían invitado hace casi un año, creo, a presentar esta canción que está sonando. Y bueno, después de un año volvemos, pero quizás con un poco más de reconocimiento, que eso me tiene re contento, Liat. Bueno, me decís que viene bien la mano. ¿Por qué decís que viene bien? Mirá, después de tanto sacar canciones y demás, pasamos de 5.000 visualizaciones en un mes, ponele, a 2 millones en una semana. ¿2 millones? En dos semanitas. ¿De visualizaciones en YouTube? Sí, en YouTube. Ah, es demasiado. Amigo, estoy que el otro día sabía cómo temblaba. Mi familia me está rebancando, mi pareja también, porque es impresionante el cambio. O sea, no es tanto cambio, ¿no? Pero es como que la cabeza a veces hace, bueno, es una locura. Vale. ¿Qué es lo que cambió para que suban las visualizaciones? ¿Cambió algo? ¿Vos cambiaste la música o seguís de la misma manera? Claro, bueno, ahora está sonando un reggaetón y yo volví a mis raíces, quizá que fue con lo que empecé a hacer música, creo que por el 2014, si no me equivoco, 2013 por ahí. Arranqué en una banda de cumbia con mis amigos del barrio, a la vuelta de mi casa. Después, bueno, la vida fue pasando, qué sé yo, y la música evolucionaba, no me quería quedar atrás y siempre me gustó el reggaetón también, porque es como que nos criamos con eso, ¿viste? Cumbia y reggaetón. Sí. Entonces, me fui para el reggaetón, después hicimos trap también, que la otra vuelta habían puesto un temita de trap. Y bueno, terminamos de nuevo en las raíces que es la cumbia y casualmente es lo que funcionó, ¿viste? Sí. Entonces es una locura, que la vuelta a la vida es... ¿Viste que a veces tenés que volver a intentar con lo que empezaste? Mal. O lo que yo estaba diciendo últimamente era, corte, no hay que frustrarse, porque el mes pasado yo si me decías que iba a pasar esto, te decían, nah, no está rejadiendo. Pero, sin embargo, me había propuesto, incluso se lo dije a toda mi familia, que tenía que sacar un tema por medio, sí o sí, pase lo que pase, tenga mil, tenga cinco mil, tenga cien, un tema por mes, porque aparte es lo que disfruto hacer, mal, tipo, es lo que me gusta hacer, entonces hay que mandarle nomás, sin importar los resultados que quizá después se dan. Y sin importar lo que digan también, ¿eh? Porque hay mucha gente que te va a decir que no, justamente, a ver, el famoso, ¿por qué no te dedicas bien a trabajar? Porque después cuando pasa el tiempo, no, hay que hacerlo y hay que, siempre lo digo, y que no te importe lo que digan, porque al fin y al cabo termina siendo tu vida. Es claro. Y los demás no saben bien cuánto peleás o cuánto peleaste y cuánto estás apostando. Y otra cosa que, eso de después, cuando seas grande, preguntarte qué hubiera pasado si, es un peso que capaz que debe ser enorme cuando, uh, lo digo, me da un poco de piel de gallina, porque capaz que tenés un par de años y decís, loco, y si lo hubieran intentado. Claro, ¿por qué no lo hice? Mal. Y yo creo que lo intentamos y hoy tuvimos un premio, Piola. Y nada, ahora seguí trabajando, olvidate, porque... Obvio, ahora trabajar más que nunca. Más que nunca, y sí, en eso estamos, hace dos semanas que estamos como locos. ¿Y ahora qué están haciendo? Y mirá, arrancamos, arranqué un par de canciones que tenía, quizá ahí en stand-by, dijimos, bueno, vamos a mandarle a esto, agarramos esta canción, por ejemplo, la vamos a pasar a Cumbia, que capaz que está buena la letra, pero el ritmo no fue la acertada en su momento, o si no, la forma de publicitarlo, quizá, ¿entendés? Y en esta ocasión creo que aprendimos más o menos por dónde está la vuelta, y nada, vamos a tratar de repetir la misma fórmula. Vamos a ver qué pasa. ¿Las canciones las escribís vos? Sí, sí, son letras mías. Y ahora quizá empecemos a hacer un par de... No sé, vamos a ver para dónde vamos, pero creo que vamos a empezar a hacer un par de cover también, como lo están haciendo varios grupos que funcionan. Un ejemplo es la TLA-M, que hay acá de Varela, que la rompe. Y está la esencia de la banda, primero, de cómo suena la banda, cómo lo canta Tobía, que tiene su propia impronta ahí, y cómo toca el teclado estute, qué sé yo, y así la banda es darle la propia impronta de cada uno, el propio sello. Sí, porque si no termina siendo una fotocopiadora, terminan saliendo todos iguales y no es la idea, ¿no? No, no, no es la idea porque si no te pones un techo también. Claro, porque uno, imaginate que uno la pega con eso, y si todos repiten, ya uno pegó, ya la gente no va a buscar lo mismo. Claro, sí, ya lo tenemos. Claro, ¿para qué seguir buscando lo mismo? Entonces, eso también me tiene muy contento que este tema, el que se pegó ahora a Mentiras Remix, con los chicos, es un FT que hicimos con Rocco y Trece, son Rosé Gang, no, perdón, Rosé Oficial son ellos, ¿no? Son unos chicos de Parque Avellaneda, que yo conocí en el 2019, ponele, trabajando como filmmaker, ¿viste que hace un rato hablábamos? Sí. Bueno, yo le grababa los videos a ellos. Sí. Y siempre pegábamos buena relación porque se viven buenas vibras, ¿viste? Cuando vos conectás haciendo el video, sos la persona que lleva a cabo quizás eso que yo tiene en la mente del video que quieren presentar. Entonces, como que se genera una buena conexión, y con los chicos teníamos eso. Y un día escucharon una canción que yo saqué, que es esta Mentiras, pero con otro ritmo, un poco más RKT, algo así. Y me dijeron, vamos a hacer el Remix. Y le dije, bueno, de una, pero escuchame, ahora yo estoy sacando cumbias, le digo, más cumbias de la original, por así decirlo, no tanto 420. Entonces, le digo, vamos a hacerlo cumbia cumbia. Y me dijeron, dale. Y al final toda esa mezcla salió algo piola. ¿Hicieron video? Sí, tienen videíto. ¿Quién se encargó del video? Porque vos ya no lo podías hacer. ¿Lo hiciste vos? No, mirá, fue así. Me contacté con Aaron, un amigo de, mirá, encima todo industria Florencia Varela, porque mi amigo es de Ingeniero Alan. Y después está el encargado de la foto fija, de la fotografía, que es, uy, se me fue el nombre, amigo. Gastón Aguilera. Gastón Aguilera es un capo, pero mal, ¿eh? Bueno, la cosa es que los llamé a ellos dos, vinieron, grabaron el video y yo después me encargué un poco de la postproducción, que es algo que se me da bastante fácil. Y aparte que también, capaz que a veces me pongo medio G, ¿viste? Entonces digo, lo hago yo, sí, me fijo en los planos que están piola, qué sé yo. Y bueno, eso. Pero sí lo trabajamos nosotros. Está bueno el video y también lo grabamos a vez dónde, donde comencé a ensayar por primera vez cumbia. O sea, a la vuelta de mi casa, donde ensayamos con los pibes. Entonces tiene un montón de significado todo, ¿viste? O sea, capaz que la gente no lo sabe, pero... Terminaste volviendo a las raíces de todo sentido. Bien, pero bien raíces. Y los que tocan atrás, el tecladista con la remera de boca, que para la gente que vea el video, él es Ezequiel Gómez, que es el que me dijo, vení, vamos a unos temas de cumbia y nos pusimos a cantar cumbia. Sí. O sea, a veces como el destino también te muestra que nunca hay que olvidarse de dónde salís y capaz que hasta de dónde estás todavía, ¿no? No, ni a palo, por eso yo estoy muy contento de haber venido a la Radio Varela, que me hayan invitado, porque es mi localidad y yo la quiero representar lo mejor posible, como lo hacen los pibes, como te decía, la T, la M, qué sé yo, la Lito Aymar, que también suena una banda, que acá es Florencio Varela, Diamante Ayala, o mismo el Nova, que es leyenda. Sí. Y él sí, él representó a Varela, pero zarpadamente, ¿sabes? Sí. Es leyenda e incluso en su eslogan, por así decirlo, y de Florencio Varela, Nova y Tercero. Entonces, obviamente no me pongo al nivel del Nova ni me comparo para nada, pero digo que me pone orgulloso que haya salido una canción con mucha repercusión de acá, de nuevo, de nuestra localidad. Ahora, lo que te voy a decir, esto sí, como un consejo, o tomarlo como quieras, que no te pongas el techo de que el Nova es el mejor y de ahí no se puede pasar. Siempre hay que tratar de ser mejor, y no es algo malo tratar de ser mejor, al contrario, uno mejora, quiere mejorar y quiere, de lo que ya está a tope, pasarlo. Eso está bueno, así que ese límite de decir, bueno, llegó el Nova y de acá para abajo, no. El Nova llegó mucho, bueno, vos podés llegar a mucho más, hay que intentarlo por ese lado. Obvio, obvio. Pero bueno, estamos de acuerdo todos que el Nova es el Nova. Sí, obviamente. El Lauti ahí aprovecho, no sé, para recordarlo. Sí. Pero sí, sí, obvio, obvio. Siempre vamos a dar nuestro mejor esfuerzo y vamos a ver que nos depara la vida, ¿no? Exactamente. Ese, ¿querés cantar? Dale, vamos a hacerla. Yo ya despido el programa y te quedás cantando vos. Gonzalo, un gusto, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias por venir y estás invitado siempre acá, por lo menos a la última palabra. Dale, también le agradezco a Mati ahí por la invitación siempre, así que, bueno, estamos rey. Perfecto. Nosotros nos despedimos, nos encontramos el lunes. Claro, ya empezamos el fin de semana, me había perdido. Nos encontramos el lunes a partir de las 4 de la tarde. Sí, canta él, canta él. A partir de las 4 de la tarde, cuando empecemos un nuevo programa de La Última Palabra, buen fin de semana, se quedan con él, con Ezequiel. Chau, chau. ¡Ey, gente! Saludos a todos, Florencio Varela. Esto es Mentira Remix. Sé que él te ha fallado, amor. Con Rosé. Y es así, escuchen, amigos. Espero que lo estén disfrutando mientras vuelven el trabajo. Estamos ahí, ¿eh? Ya me enteré que te vieron llorando por él, por ese que no supo amar, ese que no supo querer. Y yo que estoy pensando en vos, mi amor, de dejar y llorar, que por ese que te lastimó, que no se supo valorar. Y dice así, escucha. Y si ese te lastima, decirle un par de mentiras, una cosa para vernos y otra para comernos. Quiero ser el que te peina en la cama, el vaguito que te ama. Te falto el respeto, después no olvido nada, un riachico moñengo, en la cama te entretengo. Y aunque lo iban a hacer, va a tener lo que yo tengo. No llores. Por ese hit, que ese solo sabe lastimarte. Mi amor, vos sabés que yo soy yo para amarte. No llores más. Por ese hit, que ese solo sabe lastimarte. Mi amor, vos ya sabés que te dejo por inmaduro. Te venís conmigo a tu lugar seguro. Despegate de este gato, yo soy la luz de tu oscuro. Solo tengo para darte sentimientos puros. Y si vos decís que sí, que a tu guacho le faltaba nada para ser yo. No se da cuenta que vos va a tener que se trata como la reina que sos. Con tu carita y tu piel, tus ojos y tu calor. El bobo ese no sabe que vos sos la perfección. Y si ese te lastima, decirle un par de mentiras. Una excusa para ver, no. ¿Qué? Y otra para comer, no. Y si ese te lastima, decirle un par de mentiras. Una excusa para ver, no. Y otra para comer, no. Quiero ser el que te peine en la cama. ¿Qué? En la cama. En la cama. Baby, no sea mala onda y allí como un nengo. Como un nengo. Y aunque vuelva a nacer, va a tener lo que yo tengo. Ah, ey. Muchas gracias a la Radio Municipal de Florencio de Varela por dar un espacio. Estoy orgulloso de representar. Así que un fuerte abrazo para toda la gente. Viene ahí. Estamos al ritmo. Esegué el llano. Presentándose en vivo. Ustedes saben. Ah. Ah. Hey, hey. 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 Ha, la, 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 la.